Hola, estamos aquí en Splatoon 2 y vamos a jugar con la brocha esta, es la primera vez que juego con ella, así que no tengo mucha idea, así que vamos a ver, un poco va a ser pruebas, pinta bastante, y puedes ir así, no está mal. Lo bueno es que tiene el robot bomba, que lo pones ahí, madre mía, está guay el arma, vamos a tirar un robot bomba. Y tenemos al ataque especial, le vamos a ir a por él. Vale. Ahí hay un tío. Vamos a ir a por él. Vale, me ha aparecido otro por la derecha. Pero le he matado al otro con la bomba. ¿Lo habéis visto? Lo he matado con la bomba robot esta, es que está guay, eh, la bomba esta. Consume mucha tinta, pero no está mal. Si lo tiras ahí y persigue a la gente. Nada, nada, ese me ha matado. Las duales... Está guay. Lo que más me gusta de este arma es la bomba. Vale, estaba por ahí el tío, pero da igual. Yo voy a tirar la bomba todo el rato. Está ahí el tío. Viene aquí uno, eh. Joder, tío. Le mato, pero me ha matado. Y al otro le pasa lo mismo. Vamos a ir. Un poco arriesgado ir ahí, pero bueno. No, no había nadie, así que da igual. Vamos a pintar ahora. A cargar especial, que... No lo estamos cargando. Cuidado, amigo. Que te revientan. Pues nada, a mí también. No me gusta. El arma no me gusta. La bomba está guay. Mira, 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 mira. Que le mata, que le mata. Le mataba. ¿Lo habéis visto? Le mataba. El robot bomba, tío. Ha tenido suerte de que ha sacado la partida. Pero veis, la bomba está súper bien. Si la tiras... Yo creo que matas a la gente muy fácil, eh. Vamos a intentar tirar más el robot bomba. Es lo que nos está dando un poco la victoria, realmente. Y yo tengo potenciadores de... De subir el poder de la bomba. Pero el pincel en sí, este, no me gusta. Como arma... No sé. Está bien. Pero prefiero otras armas. Vale, vamos con la otra, a ver. Vamos a abusar un poco del... Robo bomba. A ver qué tal. Vamos a ver. Lo he tirado, eh. Lo he tirado ahí. Aquí. Vamos, vamos. No se lo ha comido. Se lo ha comido. ¿Veis? ¿Veis? Es que es buenísimo. El robot bomba, gente. Otra vez. Bueno, aquí no había nadie. Se lo tengo que tirar justo en la cabeza. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Se lo he tirado, se lo he tirado. Va por él, va por él. No, no, no lo ha matado. No, no debo morir. Tengo en la especial, casi. Ayúdame. Vale, no le da a nadie. Vamos a tirar ahí un robot bomba. A ver si cuela. Cuela, cuela, cuela. Uh, le unté la cara. Pero me mato también. Está guay, eh. El robot bomba. A mí me parece divertido. Bastante bueno. Ese tío está muertísimo. Vamos a tirar otra robot bomba ahí. Le han dado a uno. Le han dado, pues toma, robot bomba. Hay dos ahí, eh. Toma, robot bomba. Toma, otro robot bomba. Y nos vamos. No, 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 no. Vale, va uno ahí, eh. Le he dado. Bueno, esa ha matado a mis compañeros. Ahí robó bomba al tío ese. Revientale. Revientale. No, se va. No, tenía que haberme ido para atrás, tío. Y que lo hubiera matado al robot bomba. Lo he hecho fatal ahí. Es que como no se entere, le matas, eh. Toma. Está divertida. El robot bomba es lo que más me encanta. El arma, bueno. Bueno, hemos perdido. A ver si subimos de nivel. Mira, hemos matado a siete personas. No está mal, ¿no? Uy, casi subimos de nivel. Vamos a dejar aquí y nos vemos en otra. Agora. No está mal.